Buenos días, feliz año para todos. Esto se llama 31 de diciembre de Bogotá, el mejor día para recorrer la ciudad en una moto. Felicidades mío. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Ahúder vas?! ¡A! a recogerla de ella, a la 93! 2 76 ¿No antes de borrar el aviento? Ah, pero un pedazo nada más ¿No hace grito? Un paranormal Seguido ¡Suscríbete! 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 ¡دا te spígte! Gracias por ver el video.